¡Hola y bienvenidos a Arte en Casa! Mi nombre es Tania y este es Mac y esta es Blue. Hoy os quiero enseñar cómo hacer unos juguetes para perros caseros. Espero que os encante. Hace tiempo que quería enseñaros este vídeo que grabé hace algunos años con mi perrita Noa y hoy ha llegado el momento perfecto. Mi perrita se murió hace un poco más de dos años y mi perrito hace un poco más de cuatro. Después de estar un tiempo solos, ya volvemos a ser otra vez cuatro. Os presento a Mac y Blue. Para celebrarlo, hoy os quiero enseñar a hacer unos juguetes para perros súper fáciles y que por lo que estoy viendo les encantan. También os quiero enseñar unos juegos para perros para ejercitar su mente y olfato. Los hacía con Noa y Joe y les encantaban. Se entretenían un montón y después de jugar no había perros en mucho rato. Espero que cuando estos dos crezcan un poco, poderlos hacer con ellos también. Para el primer juguete, DIY para perros, solo necesitarás dos pelotas de tenis y un calcetín. Metemos la primera pelota dentro del calcetín. Hacemos un nudo bien apretado. Dejamos un poquito de separación y hacemos otro nudo. Metemos la segunda pelota y cerramos el calcetín con un nudo bien apretado. Parece una tontería, pero a Mac le encanta. Para el segundo juguete, para el perro DIY, necesitarás trapillo y tijeras. Cortamos varias tiras de trapillo de un metro y medio. Las unimos con un nudo bien apretado y comenzamos a hacer una trenza. Apreta la trenza lo máximo que puedas para que quede durita. Cuando la acabemos, hacemos otro nudo al final. Igualamos los flequitos y ya tenemos nuestro segundo juguete acabado. Si tienes dos perritos, este juguete puede servir para que tiren cada uno de un extremo. Si tienes uno solo, se lo puedes lanzar y seguro que se entretiene mucho mordiéndolo. Para hacer el tercer juguete DIY, necesitarás tela o una camiseta vieja, pelota de tenis, tijeras y trapillo o cuerda. Cortamos dos tiras rectangulares de tela de unos 2 metros y medio, por 20 centímetros. El ancho dependerá del tamaño de la pelota. La doblamos por la mitad y formamos una cruz con ellas. Colocamos la pelota en el centro de la cruz y la envolvemos con las telas. Cerramos la cabeza del pulpo con un trozo de trapillo o con una cuerda. Damos varias vueltas y hacemos varios nudos para asegurar la pelota. Ahora hacemos pequeños cortes en los extremos de la tela cada 4 o 5 centímetros y la rasgamos formando las patas del pulpo. Ya tenemos nuestro tercer juguete hecho. Para el último juguete para perros DIY necesitaremos trapillo y tijeras. Cortamos varias tiras de trapillo de un metro y medio aproximadamente. En esta ocasión no he escogido bien el trapillo porque se deshilacha mucho, así que cuando lo vayas a hacer, escoge un trapillo que no se deshilache como este. Enrollamos el trapillo. Hacemos un par de nudos bien apretados en el centro. Cortamos los sobrantes para igualarlos. Ya tenemos nuestro último juguete hecho. ¿Cuál de los cuatro te ha gustado más? Déjame un comentario porque me encantará leerlo. Ahora os voy a enseñar el vídeo que grabé con Noah con los juegos que hacíamos. En este vídeo quiero mostrarte cuatro juegos muy divertidos para tu mascota sin salir de casa. Para que tu perro pueda tener una buena salud mental y física es necesario que salga a pasear. Además de hacer sus necesidades fisiológicas fuera de casa, un perro necesita hacer ejercicio, olfatear y relacionarse con otros perros. Un perro debería salir una hora y media aproximadamente cada día como mínimo. Pongamos que sacas a tu perro dos horas cada día. Aún le quedan 22 horas en casa. Además de ser divertido ver cómo tu perro juega solo o contigo, con la mayoría de estos juegos estás ejercitando su olfato. El primer juego que vamos a ver es el de la botella. Es muy simple. Consiste en llenar una botella con bolitas de pienso. Este juego solo es recomendable si tu perro no se come la botella. Para las primeras veces, deja la botella sin tapón. De esta forma tu perro empezará a familiarizarse con el juego. Una vez que hayáis jugado unas cuantas veces, pónselo un poco más difícil y tapa la botella. Ya verás cómo se entretiene bastante rato sacando las bolitas. El siguiente juego es el juego de busca el rastro. Consiste en llevar a tu perro a una habitación donde no pueda ver lo que estás haciendo. Ordenarle que se quede quieto y dejarlo allí mientras preparas el juego. Esconde unas golosinas por toda tu casa. Si es la primera vez que juegas con él, pónselo fácil. Que vaya entendiendo de qué va el juego. Para las siguientes veces, esconde un poco más los premios. Por ejemplo, debajo de un cojín. Anima a tu perro a buscar los premios. Y felicítalo efusivamente cuando los encuentre todos. Ya verás cómo le encanta. Desde los primeros días que llegó Maca a casa, que solo tenía dos meses y medio y todavía no. No teníamos a Blue para que jugasen juntos, empecé a hacer este juego. Ya que todavía le faltaba una vacuna para poder salir a la calle y tenía mucha energía. Lo que hice fue poner sus juguetes en el suelo y esconder un trocito de premio bajo cuatro juguetes. Los primeros días le enseñaba los juguetes animándolo a olfatearlos. Y enseguida se dio cuenta que habían trocitos de galleta debajo. Empezó a olfatearlos todos y rápidamente descubrió los premios ocultos. Le encantan los premios para cachorros. Y por eso este juego le encanta también. El siguiente juego es una versión para perros del escondite. Lanza un juguete o una pelota. Cuando tu perro vaya a buscarlo, escóndete. Cuando vuelva, se dará cuenta que tú ya no estás y te comenzará a buscar. Cuando te encuentre, vuelve a lanzar el juguete o la pelota y vuélvete a esconder. Ya verás cómo rápidamente entenderá de qué va el juego. El último juego se trata de que tu perro descubra a través del olfato en qué mano está el premio. Si no lo adivina, vuelve a mover el premio de mano, hasta que te diga correctamente en qué mano está. Cuando lo consiga, felicítalo y ya verás qué contento se pone. Ahora Mac tiene 5 meses y Blue 3 meses y medio. Si queréis ver cómo han crecido y cómo han cambiado, tenéis un montón de fotos y vídeos en su Instagram. Mac Blue Lover Cuando Blue tenía un mes y medio, se dormía de golpe. Ahora veréis en la despedida del vídeo cómo se ha quedado dormida. Espero que el vídeo te haya gustado y hayas podido seguir bien las instrucciones. Si es así, ponme un like y compártelo con todas aquellas personas que les pueda interesar. Si no quieres perderte ningún vídeo como este o como los que están por venir, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. Un beso enorme y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Feliz semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!